Presidente, señores consejeros, señorías, el proyecto de ley de artesanía de la región de Murcia se presentó en el registro de la Asamblea Regional el día 8 de octubre de 2013. Fue admitido a trámite por la Mesa de la Asamblea Regional en sesión celebrada el 14 de octubre de 2013. Ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 103 de 15 de octubre de 2013. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el plazo de presentación de enmiendas ha sufrido distintas ampliaciones, concluyendo finalmente el día 18 de febrero de 2014. El Grupo Parlamentario Mixto presentó una enmienda a la totalidad, en la que solicitaba la devolución del proyecto de ley al Consejo de Gobierno, que fue rechazada en la sesión plenaria del 26 de febrero de 2014. Se han presentado 50 enmiendas parciales, correspondiendo 20 al Grupo Parlamentario Socialista, 23 al Grupo Parlamentario Mixto y 7 al Grupo Parlamentario Popular, habiéndose admitido todas ellas, a excepción de una del Grupo Parlamentario Mixto. En el seno de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, se acordó la celebración de comparecencias para el estudio de la presente ley. Habiendo comparecido a tal efecto, en sesión de 20 de enero de 2014, el presidente de la Asociación de Artesanos, CREA, el presidente de la Asociación Artesana Musilla y el presidente de la Cooperativa de Artesanos, Tuat et Moa. Asimismo, en sesión de 27 de enero de 2014, comparecieron ante la Comisión la presidenta de la Asociación de Artesanos de Totana y doña Isabel del Canto Rodríguez, maestra artesana esmaltadora. La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo ha celebrado sesión el día 3 de marzo de la actual para el debate de las enmiendas parciales. Han sido retiradas ocho enmiendas, cuatro del Grupo Parlamentario Socialista y otras cuatro del Grupo Parlamentario Mixto. Ya han sido aprobadas 35 enmiendas en total, correspondiendo siete al Grupo Parlamentario Popular, quince al Grupo Parlamentario Mixto y trece al Grupo Parlamentario Socialista, doce en sus propios términos y una mediante transacción. Han quedado reservadas seis enmiendas parciales para su debate y votación en pleno. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 25 de febrero, acordó que el debate y votación del dictamen y de las enmiendas reservadas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 5 de marzo de 2014. Muchas gracias, señor presidente. Turno para fijar posición sobre el dictamen, así como sobre las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. Tiene la palabra en primer lugar, señor Pujante. Yo tengo aquí en primer lugar la intervención del Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Clavero.